Bueno chicos, antes de empezar con el video, quería decirles que actualmente estoy en directo en Trovo ¿Y en qué te cambia esto? Bueno, sí te cambia, porque actualmente estoy regalando lo que vendría a ser una cantidad de 22.000 Robux para las personas más activas del canal Así que, créate una cuenta y en el chat de Trovo pon lo que vendría a ser exclamación Robux o exclamación Mana para enterarte más sobre este tema Y si tienes alguna duda, pregúntame, para eso estoy en directo Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor Acá les traigo un novio en el que voy a estar jugando con Hitachi Y bueno, a ver, estoy en Trovo, así que se me viene más tímido de los normales porque estoy en directo y me da vergüenza estas cositas Pero bueno, acabo de hacer una intro re fail, tipo literalmente Pero acá ustedes no vieron nada Pero bueno, la cosa es que vamos a jugar lo que vendría a ser con Hitachi Y bueno, vamos a meternos a entrenamiento Pero bueno, vamos a probar las habilidades de este personaje El cuervo, cuervo genjutsu ¿Qué hace el cuervo? ¿Alguien me puede decir una descripción del cuervo? Lo voy a tirar Yo acá no sé qué hago, o sea, literalmente no tengo ni idea qué hace esto Pero volví acá Según el anime, esto debería ser que si yo me voy para acá por ejemplo O sea, lo meto en un genjutsu Y si el pibe me pega ahí, yo vuelvo para acá, se supone Según lo que tengo entendido Es como que no recibo daño por hacer así Es como que lo meto en un genjutsu Un demoníaca Bueno, no lo entendí Ok, genial Esto no El genjutsu este tampoco imposible ¿Y la ilusión demoníaca quita block? No, lo quita block Pero bueno, vamos a meternos en el modo este Re-OP y a ver qué onda Lo malo es que como ven las habilidades Como que la tenés cada 40 minutos Y te incita a correr, amigo Es como un personaje para correr Y eso no me gusta Es full correr, amigo No Lo bueno es que volvés al cuerpo antes y no te hacen daño, boludo En tu casa Ahí va, murió Egui, está re roto el personaje ese, literal No, me la repegó, what the fuck A ver Ah, por lo menos ahora puedo ver mi vida Antes no podía ver mi vida, amigo Vamos a modos Pantapájaros fuerte Y le mandamos una batera azul Podemos tirarlo desde res lejos, amigo Aprovecha el bug, pa Ah, bueno Primera partida Fácil Modo bonito Vamos los pides Es como un castillo en ruina Sí, claro Es un mapa Pelea de inválidos, amigo Vení para acá Vení para acá, dale Vení para acá, pa Ven, tan de Tan de cerca no se puede tirar eso Ahí estamos Lo bueno que me puedo transportar Tipo, vuelvo al lugar de antes Está re bueno eso Ojo Yo por ejemplo me cubriría de eso Pero siempre, amigo Tipo, literal Es como que pienso que esas cositas pequeñas No te pueden stunear Y te stunean Me dice que corro mucho ¡Qué cara dura! Eh, gurises ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando? O sea, literalmente Me dice que corro mucho Y estuvo corriendo él durante toda la partida Wtf Qué injusta la vida, amigo Estuvo corriendo durante toda la partida Y me pone que corro mucho Qué falta de respeto, amigo Te voy a enseñar modales, amigo ¿Qué onda? Uy, no Pero me tengo que transformar Sí o sí Injusticia No Es como que estuvo corriendo toda la partida Y luego me pone que Qué cosa, amigo Qué increíble No me lo puedo creer Tiene una suerte Ahora sí voy a correr No Ahora sí voy a empezar a correr como loco Olvidate que voy a correr Tanto quería que corra Ahora voy a correr No Ta Momono, pa No vas a correr, pa No vas a correr, pa Quietito ahí, pa Uy, no Esperá Soy más débil Que de lo que pensaba Quieto A tu puta casa, amigo No Me quedé sin nada Voy a traer la materia Subante de nada Uy, lo malo es que me Me hiere Es como que no tengo el eterno Claramente Voy a activar esto Uy, morí Llego a perder y se va a burlar Pero toda la vida O sea, literalmente Pierdo en esta partida Y se va a burlar durante todo Pero toda su vida Ahí está Bueno, vuelvo para atrás Nací Y estoy Mirla Esa es muy difícil de pegar igual Wtf Uy, le pegué No me di cuenta Morí Uy, no tengo una suerte Uy, le tiro un shuriken ¿Por qué siempre digo shuriken Y me da shuriken? Le tiro un shuriken más Y ya está Y ganamos Pero él me pega Y ganea Así que Bueno Modo XD Acá va a ser el que le pega Al otro primero Va a ganar A tu casa Vamos los píes Ganamos Vamos los píes Qué hermoso ganarle a un píes Que me dice que corro un montón Habiendo perdido un montón A ver, le mandamos Wtf con eso Espera, espera, espera Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Por favor, no me mates Pero no, por favor ¿Qué es esto, amigo? Bueno, amigo ¿Qué onda? ¿Puedo parar? ¿Por qué se pone en un modo, diablo? Quiero poner música Ahí está, me puse música No Es muy difícil pegar eso, amigo Lo bueno es eso Es que podés como hacerlo antes Y cuando salís lo tirás Es muy difícil de pegar eso, amigo Uh, lo maté Vamos los pibes Perdón por correr tanto Es que me pega un montón, amigo O sea, ese pibes tiene Como un ataque como que hace Tipo, es muy como que gira Y me pega Aunque está alrededor de él No puedo parar de correr A eso me refiero ¿Ven? Es como que tiene ataques Como que giran Amigo Oye, cuando es José, güey, a mí me uno Uno coso No lo pude detener Bueno, pero lo estuve así Le llegó como un pin Pero lo pude detener Vamos los pibes No lo pude detener No lo pude detener Vamos los pibes WTF Te toca combate de fáciles Amigos te pibes y es de mi god Estas demente Como que fácil Lo de tuve no Se va a transformar y me va a reventar Amigos literalmente Igual se dan cuenta que literalmente Llevamos un montón y todavía no me he transformado Uh que hay lejos También me lo transformo Porque voy a tirar esta para congelarlo Ahora le tiro el coso este Lo maté No me lo puedo creer que le gané amigo No me lo puedo creer que le gané Amigos estoy literalmente pirando O sea entiendo que corrí toda la partida Y medio feo O sea literalmente Odié jugar con este personaje O sea está bueno Está súper roto Pero no me gustó Porque es un personaje que te incita a estar corriendo toda la partida Y como por decirlo así Como que estás huyendo toda la partida Porque Las habilidades son buenas Pero son como Tardan mucho en activarse Y bueno está Como que por decirlo así Te incita a correr Y eso no me gusta No me gusta jugar con personajes Como de correr Por eso por ejemplo El que más me gusta a mí Es Jonathan Y ese personaje lo amo Y literal es súper pvp ese personaje Pero bueno Está bueno el personaje Está súper roto Pero Pero no me gustó tanto correr Perdón Contra los que juegue Perdón Perdón